Última hora la verdad sale a la luz, revelan primera discusión de Vivi Gaitán y Eduardo Capetillo protagonizan la pelea en su reality show. Vivi Gaitán y Eduardo Capetillo llamaron la atención en el capítulo de su reality ya que protagonizaron una fuerte discusión. Esto fue lo que pasó. En tan solo unos días se estrenó el primer capítulo del reality show de la familia Capetillo Gaitán, Vivi y Eduardo, el reality. Desde hace unos meses la familia dio a conocer que por fin se estrenaría en su programa, el cual había sido retrasado por la pandemia y ahora que ya se transmitió a través de Univision. El público fue testigo de una discusión y pelea entre los exintegrantes de Grupo Timbiriche. Tal y como lo aseguraron en los promocionales del reality y en ese programa veremos a los Capetillo Gaitán de una forma que muchos desconocen, como los malentendidos que pueden tener. Y para muestra, en el primer capítulo, Vivi Gaitán y Eduardo Capetillo protagonizaron una discusión. En el capítulo, la pareja está organizando sus bodas de plata, por lo que Vivi Gaitán no duda en contratar a una planeadora de bodas para que le ayuden con el evento. Estas personas le sugieren realizar algunos cambios a su rancho para hacer la fiesta en la que se espera que asistan más de mil personas. Ante las sugerencias, Eduardo Capetillo al parecer se molesta debido a que no le gusta la idea de que se realicen cambios en el rancho, como remodelar las caballerizas para que se utilicen como baño para los invitados. El cantante no duda en mostrar un apoyo a su familia, mas sin embargo no está de acuerdo, no puede ser, no está bien. Se enoja y le pide a los camarógrafos que dejen de grabar ese momento, ya que está a punto de pelear con su esposa. Oye nenita, me parece que es una insensatez esto que estás haciendo. Dame chance tantita, ahorita no graben por favor. Si quiero festejar 26 años, pero no quiero hacerlo con 1.400 personas que me quiten la plaza. Estos tipos quieren llegar a hacer lo que se les dé la gana, dice Eduardo Capetillo. Sin lugar a dudas revela la verdad. Como era de esperarse, vive Gaitán se molestó ante la negativa de su esposo, además que comentó que no le gustaba que Eduardo le hablara de esa manera frente a las cámaras. Y así responde. Te pasas, ¿cómo te pones a hablarme así delante de toda la gente? Por eso luego creen que eres un furibundo. Tú tienes la culpa, todo se puede decir bien dicho. ¿Cuál es el problema si a mí me da tantita ilusión que están nuestros hijos, que estamos bien sanos y podemos disfrutar ahorita? Comentó Vivi. Vivi Gaitán se tranquilizó y le mencionó a su marido que desde hace varios años ha tenido la ilusión de festejar sus bodas de plata. Finalmente Eduardo Capetillo aceptó que había exagerado, pero le pidió a su esposa que lo comprendiera. Ya no la aguanto, comenta Eduardo Capetillo. Es muy testaruda y quiere hacer todo lo que ella quiera. No tenemos el dinero suficiente para hacer una boda de plata con más de 1.400 invitados, tiene que entender. Comentaron una fuerte discusión en el reality show que se va a estrenar en Univision. Vivi Gaitán no puede tolerar que Eduardo Capetillo sea un macho mexicano y que siempre se haga lo que él día. Por eso empezaron las discusiones y así lo revelaron en los medios de comunicación. Tal y lo que parece, Eduardo se puso a llorar y no aguantó más. Dijo, no aguanto más esta mujer, siempre me da muchos problemas. Por favor, haz lo que se te dé la gana con la fiesta. Yo no lo voy a tolerar. Comentó Eduardo Capetillo mientras se ponía a llorar. Me entristece que pasen estas cosas. No puede ser. Somos una familia feliz y sales con estas exageraciones. Fuerte discusión y pelea, Eduardo Capetillo con Vivi Gaitán ya no aguantan más. Salen los trapitos al sol de la pareja y del matrimonio. ¿Qué se espera de lo peor? Página. Ya estamos en Facebook con lo último en chismes y tendencias solo para ti. Manuel José agradece el apoyo y lo otorga en la placa de YouTube por haber tenido más de 100.000 suscriptores. También Arturo Peniche solicita el divorcio a su esposa Gaby Ortiz. Le estorbo como hombre y ya no le funcionó. También lo último en noticias y chismes del espectáculo. Manuel José no le hace caso a las amenazas de Carmelo. ¡Está loco! Mucho chisme en tu canal. Facebook de todo con Lili. Momento exacto que Gaby Ortiz encontró a Arturo Peniche con su amante.